¿Cómo arrancas el año? ¿Cómo lo vislumbras para ti? Bien, bien, muy contento, con salud, que es lo más importante. Hoy en día es cuando valoramos justamente la salud y nos damos cuenta de lo importante que es estar bien. Gracias a Dios mi familia y yo hemos estado esquivando, ahora sí que como Matrix, esquivando los balazos del COVID y gracias a Dios no nos ha dado en ninguna etapa. Entonces aquí seguimos, un poquito de tos, tuve hace unos días, pero hasta ahí. Oye, de tu operación del año pasado, ¿cómo quedaste? ¿Ya estás bien? Perfectamente bien, todavía no tengo el oído al 100%, pero siempre se los dije, que cualquier cosa, recuperarte de cero para arriba, todo era positivo. Oye, pero se comentó lo de los riñones, que si era un problema complicado. Sí, sigo, me tengo que hacer un examen cada 15 días para estar viendo los niveles. De creatinina, es lo que me recomienda, porque siguen altos, sigue estando alto, el doctor no entiende por qué, yo tampoco entiendo, pero me dice, bueno, mientras no tengas otra afectación, pero está alto y está, eso es delicado, pero no pasa nada más, todo lo demás sale positivo. Oye, Sergio, ¿qué te dice tu hijo de que un éxito de la serie de Rebelde? Está muy contento, él está ahorita en Barcelona, como les comenté, él sigue allá y va a estar una buena temporada, y muy contento, muy contento, pues obviamente a través de las redes y a través de la información que él ve, sabe que ha sido un éxito, creo que es la segunda serie más vista ahorita de esta temporada, y me da mucho gusto por ellos y por los chavos y por la marca y por todo lo que implica, ¿no? ¿Sabes si tiene ya algún proyecto ya para hacer algo en cine? No sé, lo que sí sé es que terminó su proyecto musical, que lleva años trabajándolo, ya lo tiene, ya va a estar próximamente en plataformas, y no puede venir a presentarlo porque pues tiene que estar en Barcelona, tiene que estar allá no sé cuántos meses todavía. ¿Está buscando la nacionalidad? La residencia, la residencia, por su novia y porque quiere tenerla allá, y está buscando proyectos y cosas por allá. ¿Qué tal la nieta aquí en México? Ah, feliz de la vida, fíjate que está haciendo algo muy interesante, le gusta mucho el doblaje a mi nieta, revisen sus redes en Mila Mayer Sutil, acaba de subir su mamá un video, donde ella pone las películas y ella hace la voz de algún personaje, y lo hace perfectamente bien el timing y todo, y me llama mucho la atención que le guste hacerlo. ¿Serio no se ha desentendido de ella? ¿La distancia la ve por...? Yo tengo entendido que está en contacto, en comunicación y atendiéndola, y eso es cosa de ellos. Yo estoy al pendiente de mi nieta, la veo cada que puedo, pasamos Navidad juntos, la disfruté muchísimo, está en una etapa maravillosa, y hasta ahí. Tu hijo también comentaba, y bueno, ya sabes, el hate, luego, luego le cayó al comentar que el proyecto de RBD lo había hecho puramente para su hija, para darle lo que se merece, el sustento y todo esto. ¿Y por qué va a tener hate de aceptar un trabajo para darle el sustento a tu hija, pagar la escuela, pagar...? ¿Y por eso hay hate? Oye, estás... ¿Tú...? ¿Por qué trabajan ustedes? Para el sustento de sus familias, ¿no? La renta... ¿Qué es lo que esperan que responda? De verdad es que, literal, como dijo el gran filósofo, no hay chile que les embone. ¿Por qué no la ayuda? ¿Por qué sí? O sea, dice que acepta un trabajo porque quiere apoyar a su hija y tiene hate por eso. Pues la verdad, no creo que Sergio, de entrada, esté preocupado por eso. O sea, siempre ha sido una persona muy cool, muy abierta, muy sincero, dice lo que piensa y dice lo que siente y no se preocupa por ese tipo de cosas. Y lo que sí tenemos claro es que mientras más éxito tienes, más hate vas a tener. Oye, ¿te hicieron el ofrecimiento aquí en hoy para el reality? Lo veo difícil, complicado. Si me invitan quizá de juez, digo, fui productor, fui productor solo para mujeres, productor con Garibaldi, estuve en Garibaldi, he bailado toda mi vida también. Pero ya a estas alturas ponerme a bailar y ensayos y la columna, la rodilla, el dolor y todo, la verdad es... ¿Pero como presentador del... Como presentador con mucho gusto lo hacemos, como presentador o como juez o como... Quizá, pero bailando lo veo complicado. O sea, ya no tengo edad para eso. Si me invitan, sí, yo tengo... Si me invitan a actuar o me invitan a teatro, cine o a conducción, tengo ahorita el tiempo para hacerlo. Yo voy a seguir en la vida política más adelante. Ahorita estoy en un espacio donde puedo hacer lo que me inviten. Nosotros nada más nos invitaron para un show. Es el de los dos mil años. Pero viene otro de los noventa. A nosotros fue muy claro, nuestro contrato fue por un show nada más, que íbamos como invitados sorpresa y fue lo único que hicimos. Lengu y Largo Slides